Nuestra herencia, arte, cultura, historia, valores, entrevistas, presencia, nuestra herencia en esta región. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí otra vez en nuestra herencia. ¿Y saben dónde? En el 222 de la calle Texas, exactamente en el District Coffee. District Coffee que es un lugar bellísimo y me encuentro con un compañero, un gran amigo de medios, Uriel, me da muchísimo gusto. Ya era hora que estuvieras con nosotros. Hombre, gracias por la invitación. Ya era hora, me debes una hora. Gracias por la invitación, estar en tu programa y pues estamos a la hora. Oye, yo es riquísimo, ¿verdad? Con el cafecito. Aquí está, mira, así que salud. El café está riquísimo. ¿A poco no? Muy rico. Aquí se encuentran un panecito con aguacate y una serie de... Un avocado toast. Sí, ¿no? Riquísimo, riquísimo. Así que se los recomiendo, pero entrando contigo y para que nos platiques, ahora sí que cuéntamelo todo. Ándale, así como el podcast. Como el podcast, cuéntamelo todo. Dime qué te cuento, querida Carmen. Necesitamos saber quién eres, a qué te dedicas, pero realmente tus raíces, tus aficiones, ¿de dónde eres hoy? Soy de Ciudad Juárez, orgullosamente juarense. Salud. Salud, por eso, está llenito el cafecito, pero mira, salud por juaritos, eso es todo. Sí, sí, sí. ¿Y luego? Nací allá hace mucho tiempo ya, más de 40 años, y pues sí, soy de allá. Crecido como muchos de nosotros en los dos lados de la frontera, arraigado en el pasto, arraigado en Ciudad Juárez, pero soy juarense. ¿Tu familia está allá? También, yo, ya están acá en el paso, pero pues todos somos, todos somos originarios de Ciudad Juárez. ¿Y estudiaste en Ciudad Juárez? Parte hasta los 15 años, terminé la secundaria, en la Federal 6, allá por el seguro nuevo, como lo dicen. Uy, qué padre. Y ya después de ahí, pues ya nos cruzaron para el paso, mi padre, debido a que mi hermano tiene síndrome de Down y pues tenían que ponerlo en una escuela bien, ¿no? Y tu hermano también, yo oye, siempre que lo veo en fotos que Uriel pone en las redes y la verdad me encanta. Sí, ya tiene 30 años. Son admirables, ¿verdad? 36 años ya tiene. ¿Qué te ha hecho a ti vivir con una persona de esa calidad? Bueno, primero pues madurar un poco más temprano, ¿no? Más de lo normal, ya que pues este, hay un síndrome que se llama el síndrome del niño genio. Entonces el que pues tienes que madurar un poco más temprano debido a ciertas, a ciertas, a ciertas experiencias dentro de tu familia. En una de esas fue obviamente mi hermano, pues requirió bastantes cuidados especiales. Oye, la sensibilidad, ¿verdad? Que tuvo la familia, o que tiene una familia que comparte esto, ¿verdad? Claro, claro, claro. Toda la familia. De hecho, los dos dados de mi familia obviamente fueron, pues no afectados, pero tuvimos que aprender a lidiar con la condición de mi hermano, que es el síndrome de Down, ¿no? Y como es un jovencito, pues feliz y sano, gracias a Dios. Oye, pero son bien inteligentes. Súper. Bien sensibles. Muy sensibles, exactamente. Qué padre, qué padre. Pero bueno, sí, ese fue parte de mi vida, crecer con mi hermano, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bien. ¿Y luego tuviste nada más un hermano? No, más somos dos, hermano y yo. ¿Tus papás? Sí, mis padres, sí, mis padres. Y se vinieron al Paso. Sí. Y ahí cursé el High School en el Paso High, digamos aquí cerca del centro. Y de ahí a UTEP, ¿no? Este, a estudiar periodismo. Este... Oye, el Paso High es un mundo de estudiantes. Yo cuando paso digo, qué barbaridad, y la escuela tan bonita. Y una escuela histórica, que fue la primera, la primera aquí en el Paso, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí, me gradué de High School, ay Dios, en el 93, creo. No digamos, no digamos. Ya hace mucho tiempo, sí. Qué bueno. Ya le pego el cincuentón, así que... Sí. Y después entraste a... UTEP, en la carrera de periodismo, pero en ese entonces era electronic media, que son medios electrónicos, que incluye radio, obviamente, televisión. ¿Has hecho radio? Sí, pues ahí empecé en K-TEP. ¡Ay, qué padre! Empecé en K-TEP, este, haciendo, trabajando en la consola, tener un programa de salsa en las noches con otro compañero, los sábados, de 10 a 2, creo, algo así era. Es de la tarde, de la noche, en la madrugada. Y sí trabajé un poco. Me encanta el radio. Tengo un podcast, así que... Ay, qué padre. Este, me encanta el radio, creo que puedes hacer mucho más con la imaginación, con puro ruido, con puro nutsound del sonido que... Claro, 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 ¿no? Pero el radio también es fascinante, porque te están oyendo, estás tú expresando... Claro. ...una comunicación diferente que televisión, pero realmente sí es muy ávida, porque es muy extenso, muy grande. Sí, 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 sí. Puedes llegar a más gente, ¿no? Sí, sí, sí. Con cualquier mensaje que tú tengas. Qué padre. Este, y ya después de ahí, te voy a decir mi currículum, no sé si lo vamos por ahí, pero empecé a trabajar ya en tele, ¿no? Sí, 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 sí. Después de ahí, empecé ya en la tele, en el panel 26, de hecho, en la universidad, empecé como en la mesa de asignaciones durante el fin de semana, y después me fui del paso por muchos años. ¿Qué tal? Oye, pues padrísimo, porque vemos por ahí que tú te has dedicado enteramente a medios, estudiaste lo que es comunicación y todo, pero es apasionante ver que también tenemos otro lado, otro lado. Hay varios lados. Yo estuve en la salsa, haciendo un programa de salsa, quién iba a imaginar, ¿verdad? Ay, con el movimiento y con toda la facilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oír la música esa tan entrañable, que es latina. Claro. Y que nos mueve a todos, que es nuestra, que nos mueve a todos, pero padrísimo, ¿cómo sucedió en ese tiempo tu rating? Fíjate que no sé, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, lo que sí es que llegaba a la estación, es en K-Tub, que es la estación pública de Utah. Este, cansadísimo, porque eran los sábados en la noche y no podía ni salir de parranda porque terminamos a las 2 de la mañana. Este, pero pues divertíamos mucho, o sea, y tomábamos llamadas del público y cosas de ese tipo, ¿no? Muy bien. Que no hubiera imaginado que hubiera adeptos a la salsa en el paso, ¿no? Exactamente, hay muchísimo, ¿verdad? Hay muchísimo y bueno, pues así como él nos vamos a poner a bailar aquí sentimentalmente recordando todo esto, vámonos rápidamente a un corte, pero no se vaya, estamos aquí platicando con Uriel Posada. Esto es nuestra herencia. Gracias, Uriel. Salud. Salud. Deutsch & Deutsch Joyería fina y relojes Desde 1929 ¡Gracias por ver el video! Bueno, continuamos con más, aquí con Uriel Posada, platicábamos de esa salsa que nos mueve a todos, pero también hay ese lado, tus aficiones, cuéntanos de todo lo que estás trabajando. Hay varias, fíjate que con mis responsabilidades como director de noticias en un medio de comunicación, en este caso Canal 26, Univision El Paso, una de las responsabilidades que tengo es obviamente hacer un poco de relaciones públicas. Claro. Y ayudar un poco a la comunidad, entonces a raíz de eso, y soy muy consciente de eso, sirvo en varios mesas directivas de algunas organizaciones, creo que ayudar al prójimo, ayudar a la comunidad es esencial y es un trabajo importante como director de noticias en los medios de comunicación. Oye, es un puesto importante. Es, pues, pues, no sé si es importante, pero sí con mucha, mucha responsabilidad. Sí, ¿cómo no? Exacto, porque pues formas, formas la opinión, formas la opinión de, de, de los miembros de, de una ciudad de donde, de donde vives y obviamente puedes formar a profesionales dentro del mundo de la comunicación, que eso es muy importante, ¿no? Sí, claro que sí. Esto. Pero, aparte de ser director, tú te mueves también en otros, en otros círculos. Sí, me gusta, me gusta mucho bailar, desde muy chiquito, este, mi mamá y mi papá me buscaban en bailar folclóricos, por ejemplo, y he bailado folclórico mexicano. Qué fascinante. Por toda mi vida, y desde hace algunos añitos he estado ayudando en la producción de Viva el Paso, que es la puesta en escena de la historia del paso en el, en el McKillian Canyon, en el Canyon McKillian. ¿Cuántos años llevan ahí? Uh, llevan 44. ¿Pero tú en especial? Oh, yo llevo seis. ¿Seis años? Sí, sí, sí. Ay, es mucho. Y es bastante, y este año, pues, ayudé un poco más ya en la producción, ayudé en las relaciones públicas, en la promoción de la puesta en escena. Es fascinante, es fascinante para las personas que no conocen, estado dentro de, atrás de la escena, produciendo, este, el maquillaje, el vestuario, los ensayos. Los ensayos son todos los días, por ejemplo. Sí, ¿cuántos ensayan? ¿Cuánto tiempo? Como cinco horas. ¿Qué tal? Más o menos, para una producción, empieza el 9 de julio, empieza la temporada, así que, este... ¿Les dan algunas materias base o nada más son ensayos de la historia? Ah, pues, no bien son ensayos en cuanto a canto, baile y actuación, porque la obra es, cuenta la historia del paso desde sus inicios, desde que se fundió el universo, por ejemplo, pasa por la conquista con Don Juan de Oñate, la escena mexicana, el Wild Wild West que se le hice, hasta lo un poco más contemporáneo. Este, y es contada a través del canto, la actuación en el baile. Oye, Ariel, pero el escenario. Es bellísimo. El cañón ese, está preciosísimo. Si no han, si no han ido, les recomiendo que vayan. Mira que yo, yo llevo como unos tres años que no voy, tengo que ir este año. Debes de ir, es impresionante el anfiteatro que hay en medio de las montañas, es bellísimo. Tiene una infraestructura bastante, bastante buena. Sí, sí, sí. Quien logró hacer esa construcción. Qué barbaridad, qué buena idea. Sí, sí, sí. Muy buen escenario. Y los bailarines, ¿cuántos? Ahorita, pues, entre bailarines, actores, cantantes, porque hay algunas personas que hacen todo, o algunos que nomás actúan, somos 40 más o menos. Es muchísimo. Es bastante gente. Y para coordinar a todos, ¿está teniendo? Está, sí, de repente es un... ¿Dónde ensayan? ¿Ensayan ahí? Estamos ahí mismo. Sí, fascinante. Yo creo que contar la historia y dejar ese pedacito de nosotros ahí en el escenario, ¿verdad? Es importante promover la cultura, ¿no crees? Creo que la cultura es parte de nuestra herencia, es parte de lo que somos como pueblo. Qué bueno. El arte... Qué bueno que piensas. El arte da disciplina. Digo, si no hubiera sido por estar más de 20 años bailando en un baile foclórico que me dio, en un baile foclórico Paso del Norte, con el maestro Rodolfo Hernández, no hubiera dedicado a lo que me dedico o hubiera sido disciplinado o exitoso en mi carrera. Creo que la cultura y el arte le da disciplina y ojalá que... Tienen una formación tremenda, yo creo. Y luego lo que ustedes están haciendo, creo que hay un punto importante aquí, Uriel, gestionar un modelo de cultura y mostrarlo al público o a nuestra comunidad. Porque no nada más vienen de Ciudad Juárez del Paso a ver este show. No, yo creo que cuando vienen de visita a turistas, pues vienen y se concentran. Claro, vienen de todas partes, de todos los estados de Estados Unidos, de hecho, a conocer sobre nuestra historia, que es una historia bien rica, ¿no? Que no nomás incluye el Paso, obviamente, pero incluye a Ciudad Juárez y a toda nuestra región. Qué orgullo, qué orgullo que estés ahí. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Vamos. Seguimos platicando aquí con Uriel Posada. No se vayan, estamos en Nuestres. La inmigración es como un laberinto. Deja que los abogados de Villalobos Almor sean tu guía. Villalobos Almor trabaja con inteligencia, profesionalismo, la mejor asesoría en la que tú puedes depender. Apóyate a ellos. Finalmente, te darán un buen consejo. Villalobos Almor, expertos en inmigración. Nothing better than a comfortable, beautiful space. Ready to Decor can help you. We can make your home shine. So give us a call. Mire usted, aquí tomándonos nuestro cafecito en District Coffee. No se lo pierda venir porque estamos en el 2-2-2 de la calle Texas. District Coffee le va a encantar un cafecito. Y ahorita que se siente el frito, que hemos pasado las lluviesitas, pues qué mejor que se venga y acompañe aquí. La verdad está riquísimo el café y la zona, la estructura, todo está padrísimo. Claro, en el centro del paso. Muy bien. Oye, Uriel, aparte de que estás en esta asociación de Viva el Paso, ¿estás trabajando también o has trabajado en otras asociaciones? Bueno, como voluntarios y miembros de las mesas directivas, exactamente. Sí, a ver, platícanos qué... Una de ellas es Border Rights Partnership, que es una organización sin fines de lucro, obviamente, encargada de hacer un fundraising, de recolectar fondos económicos. Y entregarlos a diferentes organizaciones, en Juárez, el Paso y las Cruces, que luchan en contra del VIH, SIDA. ¿Qué tal? Que es importante. La organización no da servicios directos de salud como tal, pero da dinero a las organizaciones que sí lo hacen. Oye, qué bien. Fíjate que hace mucho no se habla ya mucho de este tema. Como que salió la luz muchos años atrás y ayudaban, ayudaban, ayudaban. No se habla porque está hasta cierto punto, hasta cierto punto, entre comillas, controlado. Sin embargo, la enfermedad ahí está y todavía hay miles de infecciones todos los días. Y obviamente no respeta ni sexo, ni condición económica, ni cultura, ni ciudadano. ¿Tú que estás en esto, cómo visualizas el paso que haya casos? Mira, el paso no está tan malo que pasa con el paso que está en uno de los primeros lugares con infecciones de enfermedad de transmisión sexual. No necesariamente SIDA, pero sí sífilis y gonerrea. El problema, obviamente, como en toda frontera, es importante porque pues están los cruces, ¿no? Y en México, desgraciadamente, no tienen un conteo muy fidedigno de los casos de estas enfermedades, ¿no? Aquí sí lo hay, pero allá en México, ¿no? Entonces, muchas personas que cruzan, que van y vienen, pues están infectados si no se los dicen a sus parejas y ahí es donde... Está gravísimo, ¿verdad? Exacto, pasa la gravedad. Pero es un tema importante que creo que se está hablando, se debe de continuar hablando porque, como te digo, no solamente como muchas personas afectan a la comunidad gay, por ejemplo, pero pues afecta a todos, una enfermedad de transmisión sexual, todos tenemos sexo exactamente. Sí, hombre, tremendo. ¿Cómo llegar a las escuelas? ¿Ustedes también pueden dar pláticas? No, nosotros no damos servicios directos, damos solamente dinero para que otras agencias ofrezcan esos servicios exactamente. Ay, qué bueno. Pero, por ejemplo, ayudamos a programas compañeros en Ciudad Juárez y otras organizaciones aquí en El Paso. Qué triste, ¿verdad? Hay que hacer un llamado a la comunidad, que estemos alertas a esta situación. Claro, pues, como vimos con el coronavirus y el COVID-19, pues las enfermedades e infecciones no respetan absolutamente nada. No respete nada. Está tremendo. Oye, Uriel, pero también tú, todas estas noticias, las das en un portal que tú tienes, presúmenos, ¿a qué? Bueno, aparte de mi trabajo como director de noticias, tengo una revista en línea, en español, solamente en línea, se llama Paso del Norte Magazine, esa es mía. Entonces, pues sí, también, ahí es donde vierto un poquito más el gusanito más creativo, ¿no? Que es diseñar la página, las fotos y escribir, por ejemplo. ¿Qué sientes al ver algo tuyo? Muy bien, ¿no? Tuyo, tuyo, ¿verdad? Porque ahí va poco a poco floreciendo, ¿no? Empecé de cero, totalmente de cero y ahí va ya con buenos clics. ¿Qué más? ¿Qué más haces? ¿Ejercicio, bicicleta, nada? O sea, gimnasio. Ya a cierta edad tienes que ir al gimnasio, creo que no. Es muy deportista, aunque no lo crean. Ya, a cierta edad tienes que ir al gimnasio porque ya de repente da más lata bajar la lonja. Entonces, hay que, hay que. Ya sé. Hay que estar. Y mira estos panes. Sí, yo sé, pero ahorita cuando no voy al entrenador me voy a comer. No, ¿qué comida te gusta, Aurelio? Ay, la mexicana. Tú me das tacos todos los días y yo como tacos todos los días. Qué rico. No hay locas, es lo que me encanta los tacos. ¿Qué ciudades te gustan? Para visitar, para ir. Fíjate que cada año voy a Porto Vallarta. Sí, con mis amigos. Ay, qué delicia. Más o menos en marzo vamos. Está padrísimo. Está muy bonito. Voy a la Ciudad de México también bastante, bastante seguido. Este, y, pues, esas dos son las principales que, que si yo me puedo ir a vivir a Ciudad de México, yo me voy a entrar a segundo. Sí, sí, sí. Fíjate nomás. Es que la Ciudad de México es fascinante. Y es que es un caos, pero, es un caos, pero está muy bonito ese caos. Pero, ¿hay tacos? Hay de todo. Hay todo. Hay cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Museos, obras de teatros. Ahorita ya con la pandemia ya se está restableciendo todo. Exactamente. ¿Tú no te irías a Nueva York, a la Ciudad de México? Sí, claro. Digo, yo me voy a China a vaciar por una buena oportunidad laboral, ¿no? Por una buena oportunidad. Exactamente. Qué padre. No tengo ningún problema. Muy bien. ¿Y de Univision? Univision, pues, es mi casa, ¿qué te digo? Ahí es donde me he desarrollado como profesional por los últimos veintitantos años. Veintitrés, ya. Me decías que primero estuviste un tiempito. Y luego te fuiste. Empecé mi carrera en la tele y luego después me fui para Albuquerque. Ah, mira. Nuevo México hay unos añitos. ¿Qué tan grande está? Ahorita ya es bastante. Son las actividades grandes principales de Estados Unidos, ¿no? Me refiero en cuanto a medio se maneja. Bueno, pues, es bastante importante. Es bastante importante. Después de ahí me fui a Denver, Colorado. También unos años como productor de televisión. Ah, qué padre. Después de ahí me jalaron para Sacramento, en California. Y también estuve otros añitos. Duré once años fuera del paso, más o menos. Y de Sacramento, pues, me convertí en el primer director de noticias de Telemundo, local. Ah, qué tal. Fui yo el que empezó el noticiero. ¿Me sabe? Qué padre. Empecé el noticiero de esa casa de medios de comunicación. Y después, pues, ya como director de noticias. Como que el corazoncito te movía. Digo, Univision es lo que en inglés se llama un legacy station, que es una estación ya con legado. Sí. Entonces, pues, muchos de nosotros crecimos viendo, ¿no? Qué padre. Vámonos rápidamente a un corte, pero no te vayas. Está muy interesante la plática. Seguimos aquí en No es Cerencia. Deutsch & Deutsch, joyería fina y relojes. Desde 1929. Paco Wong Chinese Restaurant pone a sus órdenes, para su mayor comodidad, servicio a domicilio hasta las puertas de su hogar. Recuerden, solo en Paco Wong, la mejor comida china en el paso. Continuamos aquí en District Coffee. Uriel, pues, la verdad, encantados de tenerte aquí de que nos estés contando tantas cosas que has hecho. Y tantas oportunidades, buenas oportunidades que la vida te ha dado para estar ahora en frente de esa casa Univision, que eres el director de Noticias, ¿cómo te has sentido estos últimos años? Porque yo pienso algo. Dirigir, o sea, una belleza como es esta Viri, pero a Héctor y a otro señor. Que son una institución, ¿no? Sí, 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 que tú eres más joven y, bueno, a lo mejor, con respeto a ellos, porque los quiero y los admiro muchísimo, pero sí, qué bárbaro. Sí, 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 bueno, es como habíamos comentado hace poquito, es toda una responsabilidad, ¿no? Sí. Este, tener a cargo el producto de noticias, del noticiero número uno de nuestra región, en el paso, por ejemplo. Y es muy bonito, ¿no? Sentir esa responsabilidad, ¿no? Ya que tienes que, pues, ser veraz, tienes que inspeccionar la noticia para que no vayas a aclarar en un error y dar la información incorrecta a la comunidad, porque, pues, para eso estamos, ¿no? Para ayudar a informar a la comunidad. Este, y trabajar con instituciones como Aldo, por ejemplo, como Héctor, pues, este, es súper padre, ¿no? O sea, como te digo, muchos de nosotros crecimos viéndolos en la tele. Exacto. Y yo digo, ay, no, y trabajar con... Pero son un amor los dos, bueno, todos, mis compañeros, mis compañeros. Pero a ver, cuéntanos rápidamente una anécdota que tú nos quisieras decir, atrás de cámaras, que a lo mejor se les fue algo, no sé. Uy, ha habido tantas, mi querida Carmen, que no te podría, me agarraste en curva, no sé. Algo que se murieron de risa algún día y que, pues, podemos platicar. Siempre pasan cosas así dentro de un noticiero en vivo que, este, que Aldo de repente no se le pasan las gráficas del clima, por ejemplo, se les va... Por más que le aprieta. Leen una palabra que no es, por ejemplo, este, por ejemplo, a... No voy a decir quién, obviamente, pero la palabra socavón, hubo un socavón, no me acuerdo en dónde, y esta persona dijo sovacón, por ejemplo. En Puebla. No, 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 fue un... En otro. Fue aquí en la frontera, no me acuerdo dónde fue, pero lo leyó absolutamente mal, todos muertos de risa, ¿no? Estuvo mal, obviamente, porque es un error, pero, pues, este, anécdotas de ese tipo, ¿no? Muchas veces. Eso te da porque en ese momento como que no sientes nada por la adrenalina que tienes de cubrir aquí y allá. Sí, córranle las cámaras. Ya después de que pasa todo, ya como que sí te sientes un poquito así que, ah, caray, que acaba de pasar, ¿no? Exacto. Exacto. Pero la gente no sabe que un medio y un noticiero se mueve a una velocidad impresionante. Sí, cambia cada segundo, ¿no? Lo que empiezas el día, este, haciendo una historia normal de lo que sea, lo terminas cambiando a otra historia, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo le haces para manejar todo? Este, pues, este, manejando el tiempo, o sea, no hay otra cosa. Soy una persona bien organizada, entonces, yo creo, yo siempre he pensado que hay tiempo para todo si tú sabes manejar correctamente. Por eso muchos, muchos jovencitos que empiezan la carrera, por ejemplo, me dicen, no puedo hacer esto porque me falta el tiempo. Le digo, no, me reino, me reino. Hay tiempo. Hay tiempo para todo. O sea, cuando ellos vienen, yo ya fui y vine tres veces, ¿no? Muy bien. ¿Algo que le quisieras dejar a la comunidad? No, pues, siga viendo una emisión. ¡Préndale! ¡Préndale al 26! ¡Préndale! No, hombre, no, hombre, nada. Este, que aportemos lo que sea desde nuestras trincheras, como he dicho. Y gracias por la invitación. No, ¿a quién le agradeces en la vida? Ah, y a mi familia, a mi papá y a mi mamá, principalmente, ¿no? Exactamente. Que son los que me han educado y me han permitido desarrollarme y me han dado alas para hacer, volar a donde quiera y hacerlo. Muy bien, Uriel, pues, muchísimas gracias. Nosotros estuvimos aquí tomándonos este cafecito en District Coffee con Uriel Posada, que bueno que ya conocimos un poquito más de él. Pero, pues, bueno, nos tenemos que despedir. Esta fue Nuestra Herencia. Hasta la próxima. Gracias, Uriel. Nuestra Herencia. Arte, cultura, historia, valores, entrevistas, presencia. Nuestra Herencia en esta región.